Fórum, el valor del conocimiento. El primer requisito es que esta provisión cumpla la definición de pasivo según el marco conceptual, la cual nos indica que es una obligación presente, ya sea de tipo legal o implícita, legal es que está mediante un acuerdo o contrato, implícita es que por política de la empresa o por prácticas empresariales ha creado la expectativa frente a la comunidad de que ya tiene la obligación. Entonces puede tener la obligación presente, surgida de un suceso pasado, del cual esperan desprenderse de recursos que estén generando beneficios económicos para la empresa. El segundo requisito entonces es que sea probable que la empresa pueda probar que sí le va a tocar desprenderse de esos recursos que están incorporando esos beneficios económicos. Y el tercero es que se puede estimar fiablemente el valor de la provisión. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos aspectos para el reconocimiento de una provisión según las normas internacionales de información financiera. El primer aspecto entonces a evaluar es la obligación presente, la cual nos indica entonces la norma que es fácil distinguirla si un suceso pasado ha dado origen o no a una obligación. Este es el caso entonces de cuando se construye una partida de propiedades, planta y equipo y se tiene la obligación desde el momento de la construcción de hacer un desmantelamiento. Este cumple con la definición de provisión y es necesario entonces que se reconozca dicha provisión desde el momento de la construcción. Así mismo entonces nos indica la norma que para que se dé el suceso pasado, si no es posible entonces se evaluará si se tiene una obligación presente o no basado en toda la evidencia que tengamos disponible. Este es el caso entonces de los procesos judiciales en los cuales se debe revisar si se cumple con que la empresa ya tiene obligación presente de acuerdo al concepto de los abogados y de acuerdo al concepto de la gerencia. El segundo entonces aspecto que debemos revisar es el suceso pasado. Normalmente el suceso pasado es el que da origen a la obligación, es el hecho ya ocurrido. Por lo tanto, la entidad no tiene otra alternativa más que atender el pago de la obligación que genera este suceso. Si el suceso se deriva de gestiones futuras por parte de la compañía, no debe reconocerse una provisión. Este es el caso entonces cuando ocurre por ejemplo un derrame de petróleo y la legislación ambiental exige que la empresa que hizo este derrame reponga o reconstruya todos los daños ocasionados. Entonces, cuando se da el suceso pasado, cuando ocurre el derrame como tal. La obligación presente sería entonces la que una obligación legal de tipo legal que la legislación está indicando. Este es el caso entonces también, por ejemplo, de las empresas que otorgan garantías sin ningún costo, de las cuales han creado la expectativa en la comunidad. O sea, una obligación implícita y debe estimarse mediante unas bases estadísticas para saber cuál es el porcentaje promedio que evaluarían para tener en cuenta este tipo de garantías. ¿Cuándo se debe reconocer entonces esta obligación presente y este suceso pasado? En el momento de la venta, porque en ese momento es donde surge la obligación de la compañía para reconocer dichas garantías sin costo. Vamos a evaluar entonces el siguiente aspecto, que es la salida probable. Es necesario entonces que la empresa tenga una alta probabilidad de que se desprenda de esos recursos económicos que es evaluando como en contra de la compañía. O sea, que la probabilidad de que se realice el pago sea mayor a la de que no se realice. Cuando hay un gran número de obligaciones similares, por ejemplo, el caso que les daba de garantías de productos, esa probabilidad de que exista esa salida de recursos se debe valorar teniendo en cuenta pues como el tipo de obligación en su conjunto mediante métodos estadísticos o porcentajes que me hablen sobre la historia que ha tenido este tipo de obligación. El siguiente aspecto a evaluar entonces es la estimación fiable. Para que reconozcamos una provisión bajo normas internacionales de información financiera, esta provisión tiene que estar basada en una estimación fiable, la cual debe tener el conjunto de desenlaces posibles de esa situación que es incierta, puesto que para que sea una provisión es porque existe incertidumbre. En el momento del pago y en el monto a pagar, entonces se toma como en conjunto todo este tipo de desenlaces posibles que va a tener este tipo de incertidumbre y se reconoce esa provisión. Es necesario entonces también que para realizar esta estimación y solo en casos extremadamente que no se pueda determinar la cuantía de dicha provisión no puede registrarse. Puede que una partida cumpla toda la definición de pasivo del marco conceptual porque es un suceso pasado, porque es una obligación presente que surgió de ese suceso pasado y que yo pueda probar o pueda saber, estimar que me va a desprender de recursos económicos para la compañía. Sin embargo, no solamente con el cumplimiento de la definición de pasivo y de provisión es necesario reconocer, se debe reconocer siempre y cuando cumpla los dos criterios, y es que pueda probar que sí voy a desprenderme de esos recursos económicos y que se pueda estimar fiablemente. En el caso de que no pueda ser una estimación fiable porque no tengo todas las características o los datos necesarios para dicha estimación, no podrá reconocerse una provisión bajo normas internacionales de información financiera. Para esta y otra información relacionada con NIF, no olvide visitarnos en www.forum.com.co.